¿Qué es lo que propone la señora? Nada de significación. Fueron solicitudes que hicieron los del nuevo equipo de gobierno, o sea, los del petrismo, para poder celebrar la posesión. Todos vimos los videos y parece que ella no los vio, pero sí los vimos los colombianos. De hecho, hay un famosísimo diseñador o presentador de televisión que es de apellido Barbosa, que aparecía bailando y tomando whiskycito seguramente. Eso lo vimos todos los colombianos. Pero de esta manera Francia Márquez se desmonta y dice yo no vi la fiesta. Escuchemos. Lo primero es que no hay ninguna fiesta. O si hubo una fiesta yo me la perdí porque no estuve en la fiesta. Y como usted sabe, el gobierno que está saliendo es el gobierno que organiza la posesión. Entonces a mí me vienen a hablar de unos gastos. Yo no creo que a las 3 de la tarde que yo me posesioné. A las 6 de la tarde yo hubiera podido tener facultades para ordenar el gasto y decidir cuántos recursos gastaba en eso. Y entonces, ¿quién hizo ese contrato? Toca preguntar, pero eso no lo definí yo. No lo definió la señora Francia Márquez, dice ella, pero lo cierto es que el presupuesto que se tenía para empezar esa fiesta era de 38.868.951 pesos y terminó costando la fiestica 52.453.705 pesos. Esa es la realidad. Está en los contratos con el evento y la empresa de logística. Está la compra de las flores. Está la compra de la torta de coco bañada en cremoso de leche dulce. Eso está ahí. Ahí está. Lo estamos viendo nosotros en los documentos que aportó Daniel Briseño, que hizo la denuncia de cómo habían hecho una fiesta para vivir sabroso el día de la posesión de la señora vicepresidente. Ay, Dios mío, pero a mí no me preocupa tanto lo que se gasta la vicepresidente en las fiestas. Está tan bien, pues, no se le olvide las compritas que hizo, ¿no? De camas grandes para sus amigos y de colchones muy especiales. Ella quiso dotar mejor la casa de la vicepresidencia y eso lo hizo con un grande costo y esa es la persona de la austeridad. Esa es la persona del cambio. Esa es la persona del nuevo rumbo. De manera, pues, que Gustavo Petro con la popularidad en el piso y la señora vicepresidente que no sabe dónde está y que no asiste a las fiestas que se financian con el dinero del Estado dentro de la vicepresidencia de la República. Pero eso es lo de menos. ¿Qué es lo que propone? ¿En qué está? La señora también dio declaraciones y declaraciones que lo dejan a uno muy inquieto, Demar. Muy inquieto. Uno no sabe, pues, si hacer mucha fuerza porque Gustavo Petro no pierda la salud. Yo insisto en que a mí me parece un hombre enfermo. Gustavo Petro tiene problemas. Él mismo dijo que tenía cáncer y que había ido a Cuba para que le hicieran un degrado. Lo dijo así. Lo dijo en sus términos. Pero en Cuba lo curaron y vino curado. Ganó las elecciones y ahora está dando demostraciones que solo hace un hombre que no está en la plenitud de su salud. Entonces, Gustavo Petro, ¿qué tan enfermo está? Esa es la pregunta. ¿Qué nos hacemos? No porque eso tenga mayor importancia desde el punto de vista de la manera como gobierna, que todo el mundo sabe cómo gobierna. Y ahora, pues, la culpa de todo lo que está pasando en la economía del mundo la tienen los Estados Unidos. De manera que el aumento del precio del dólar no se le imputa a Gustavo Petro y al gobierno que preside, sino a los Estados Unidos. ¿En dónde andará el dólar en este momento en Colombia, Demar? Ya estoy revisando en qué está en este momento la divisa estadounidense. En estos momentos, a las 8 y 50 de la mañana, tenemos el último reporte. 8.25 de la mañana, dólar 4.941,60 centavos de peso. Bueno, yo dije después el dato de 4.943,77. La gente ya está hablando de la barrera de los 5.000 pesos. Vamos para allá. Al presidente Petro no le gusta que hablemos del tema, ¿bueno? No le incomoda. Dice que ya está más o menos cansado de ver que los periodistas están pendientes de en qué momento llega el dólar a los 5.000. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro el día de ayer en una rueda de prensa. Cuando se mira a largo plazo, no en el corto plazo, la prensa está mirando de si íbamos a 5.000. Está mirando cada minuto, cada minuto ahí para poner el titular. Pero la economía se mide en largos, alientos, digamos. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 30 años después, en 1975, las sociedades desarrolladas gozaron de sus mayores niveles de igualdad social. La consigna de la Revolución Francesa se hizo realidad, fue ahí, en esa época. En 1945 les costó 50 millones de muertos llegar a ese momento histórico. Oiga, ¿qué experto es el presidente Petro para poner en la orden del día siempre la lucha de clases? Negros contra blancos, indígenas contra blancos, contra negros, pobres contra ricos, empresarios contra empleados. ¿Qué cosa? Todo el tiempo su discurso está basado en poner a pelear a los unos con los otros. Pero es el gobierno del cambio y el gobierno de la paz. ¿Y qué tendrá que ver con el tipo de cambio la posguerra que terminó en 1945? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver la posguerra con el tipo de cambio en estos momentos, pero es una buena manera de embolatar el discurso, de ponerlo a ver a otra parte. Bueno, entonces pensemos en la posguerra y pensemos en los años de 1945 a 1975 y la maravilla de vida que se vivió. Y entonces así nos olvidamos de que el dólar en Colombia está subiendo a 5 mil pesos por obra de Gustavo Petro. Por culpa de él, porque el quien está manejando la economía en Colombia es él. Así trate de corregirlo el ministro Ocampo, a quien veo fatigado. Las últimas declaraciones que le di son de un hombre que está bastante cansado y con ganas de tomar otros horizontes, fue lo que me pareció. No me pareció un hombre lleno de energía, un hombre convencido de lo que está haciendo, me pareció un hombre cansado, un hombre fatigado. Y ese es el ministro estrella de Gustavo Petro, que pues desde luego está a mucha distancia de los demás. No es un tipo de economista que a mí me convenza, pero en fin. En fin, a propósito de economistas, ahí está también Stiglitz, el economista, uno de los economistas de más prestigio por aquí, por estos lugares, y que ha sido también un hombre funesto para la economía de estos países, Stiglitz. En fin, pero pues en eso estamos. Y aquí el economista que tenemos es Gustavo Petro, porque no le creemos al ministro de Economía. ¡Gracias! ¡Gracias!